Hoy es un honor, un placer para la Sociedad Rural de San Carlos y para la comisión la cual presido abrir nuestras puertas de la institución para hacer la inauguración de la primera escuela de equitación de San Carlos Centro. Primero, quiero agradecer y destacar el trabajo mancomunado, codo a codo, que se pudo realizar entre el SED, el municipio y la Sociedad Rural. En este acto quiero dejar asentado y que se entienda que la Sociedad Rural está abierta las puertas para todo el público en general. Primero, queremos destacar que estamos atravesando en el país una situación difícil, la cual queremos llamar a la unión. Este año es muy especial por el tema, tenemos un Papa, que es netamente argentino, el Papa Francisco, y desde allá hemos recibido la petición de unir y fortificar todo lo que sea esta clase de emprendimientos y el bienestar general. Quiero agradecer a los alumnos que han participado en el logo, el cual se eligió uno. Todos son muy lindos, la decisión fue muy difícil, pero bueno, había que rescatar y decidir por uno. Terminando, quiero pedirles un fuerte aplauso para todas las personas que hicieron posible esta Escuela de Equitación. Gracias. ...por la concreción de una nueva actividad, y qué bueno que es cuando hay gente que está en una institución que se sigue atreviendo a pensar ideas nuevas, ideas innovadoras, ideas que a veces parecería que no las podríamos desarrollar en nuestro medio, lo que es una Escuela de Equitación, actividad, y qué bueno cuando convoca, cuando abre espacios, y a esos espacios se suman otras instituciones, como es el caso de la Sociedad Rural, o el de la Municipalidad, como uno más, ocupando el espacio que le corresponde, y se puede brindar algo a nuestra comunidad. Es una iniciativa del SED, una de las tantas, que va a ser aprovechada por todos los chicos, por todos los concurrentes, pero que se abra en la comunidad. Y las propuestas que se abren a la comunidad, como decía el Presidente de la Sociedad Rural, lo tenemos que demostrar, ser en unión, compartiendo esos objetivos, y demostrar la seriedad y el compromiso que se le pone en cada una de las cosas que se hace, los desafíos de trabajar juntos, y de ofrecerles en este caso lo que es una actividad que es deportiva, pero que a la vez es formadora, que tiene la mediación del trabajo con un animal, que da otra mirada diferente al ser humano, y que también habla de valores, en otra escala o en otra dimensión. Y a esa escala, a esos valores, no puede estar ajeno el valor del trabajo en junto, de la solidaridad y de la participación, que nos permiten a nosotros como comunidad encontrar nuestros propios objetivos. Así que me parece que esto es, además de una actividad deportiva que se ofrece, también es un ejemplo de convivencia, y como los sancarlinos podemos hacer muchas cosas. Así que, en ese sentido, las dos instituciones que hoy nos ofrecen esto, les felicitaciones por esto, y como toda actividad nueva que comienza, donde está el empuje del CED, el empuje de la RUEL, seguramente esto va a tener muchísimo éxito, y va a crecer mucho, así que un agradecimiento y felicitaciones por esto. Y yo les dejo también, que es otra manera de acompañamiento, la declaración de interés municipal de la actividad emprendida por ambas instituciones, así que le doy una copia para el presidente de la sociedad y para Gabriel por el CED, o alguien que reciba, que es una manera también de legalmente dar el apoyo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos